Giovanni Rin, Rin Espera ¿Qué qué? Giovanni, mamá ¿Me puedes acompañar? Claro, vamos Perdón, no la cuidé bien No te preocupes Gracias Dios Necesito hablar contigo a solas Claro, vamos Escucha, sé que no te debo dejar sola en estas circunstancias, pero... Me tengo que ir No, no te vayas Y Raquel Se fue Se fue y me dejó sola Gracias por apoyarme Te apoyo Estoy contigo Yo me puedo quedar unos días contigo Gracias Gracias